Hola a todos, les de este vídeo es mostrar un error que tiene Fusion 360 y una posible solución que me ha resultado hasta poco extraña cómo se entre comillas se soluciona. Bueno, el ejemplo es bastante sencillo, acá tengo una locomotora y muchas veces cuando uno va creando componente esta lista que está acá puede ser muy muy larga, entonces uno tiene que estar con el scroll del mouse y ir navegando por esta columna. Ahora este modelo, cuando ustedes vean este cubo, no es cierto, es un componente. Lo que vamos a hacer, vamos a crear carpetas que contienen componente. Por ejemplo, botón derecho, creo un nuevo componente y en esta en esta ocasión voy a ocupar la palabra pernos. Ok, entonces todos los pernos de esta locomotora que son los que están aquí en frontal, yo los voy a tomar y los voy a agrupar a la palabra pernos. Entonces ahora si yo me voy al ensamble, obviamente aquí ya el icono cambia, aparece una triada de cubos, significa que este icono contiene obviamente a todos los pernos. Entonces uno va a hacer lo mismo con lo que está arriba. Entonces yo voy a hacer el ejemplo. Ahí rueda, entonces voy a agarrar todas las ruedas con chip sostenido, entonces hasta ahí que también tienen los ejes y lo traslado ahí a rueda. Entonces ahora voy a agarrar la cabina. Siempre tengo que aceptar eso acá. Recuerden para que hay un nuevo grupo. Entonces cabina, ahí está nuestra cabina y la cabina va a ser esa pieza, esa, 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 esas cuatro ahí. Activo, nuevo componente, vamos a colocar caldera. Ok, entonces va a estar el farol, el silbato, el farol, esos que están acá, hasta ahí. Y por último vamos a hacer uno que se llama chasis. Ok. El chasis son esas dos piezas y los colocamos acá. ¿No es cierto? Bueno, esto está, si yo, está correcto. Esto que está acá lo voy a hacer desaparecer. Perfecto. Entonces tendríamos esa sub, digamos, subcarpeta componente. Hasta ahí todo bien porque claramente la lista se redujo. Yo voy a salvar y ahora vamos a hacer un intento. ¿Cómo se pasa esto a dibujo técnico y cómo se va a ver la lista de materiales? Entonces dibujo desde el diseño. Acá tenemos nuestra locomotora. Voy a colocar una, podría ser esta misma vista. No, vamos a dejar solamente una vista. Vamos a actualizar eso. Entonces, tengo mi locomotora y acá al momento de colocar la tabla de materiales deberían aparecer todos los componentes. Obviamente que son todos los que están acá adentro. Vamos a ver qué pasa. Selecciono la locomotora, liste materiales y ya claramente aparece el primer error de Fusión 360. Lo que pasa que la lista de materiales que está colocando Fusión 360 está agrupando nuestras carpetas. ¿Se fijan? Y claramente es un error porque aquí deberían estar todos los materiales que componen el juguete. No sé si los ingenieros 360 han visto este detalle. Yo por lo menos no sé cuál, una posible solución a esto. No sé cuál sería porque si yo por ejemplo, vamos a suponer, voy acá para volver, una vez que ya tengo el diseño listo, perfecto, no hay nada más que hacer. Esto yo lo hago para cuando estoy trabajando en situ. Por ejemplo, chasis, selecciono las dos piezas, las tomo y las tiro nuevamente a la parte de arriba. Entonces, ahora, por ejemplo, caldera, vamos a abrir caldera. Nuevamente acá arriba. La cabina igual. Y la rueda que son bastantes componentes, ¿no es cierto? Y los pernos. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es como volver al origen, ¿no es cierto? De las cosas. Acá quedaron las subcarpetas, ¿se fijan? Las que hicimos al principio, quedaron ya como un componente. Si fíjense, yo lo apago, no lo influyen en el diseño acá. Entonces, vamos a grabar y vamos a ver qué pasa en dibujo técnico, a ver si se pudo solucionarlo de alguna forma. Voy acá. Este es lo que teníamos anteriormente. Recuerden que están agrupados acá por subcarpeta componentes, por decirlo de alguna forma. Vamos a actualizar el triángulo amarillo. Entonces, ahora, se fijan, aparecieron todos los componentes. Vamos a ver si yo hago una vista proyectada. Entonces, voy a marcar el 10, la chimenea, el silbato. Ok, parece que ahí funciona, pero lamentablemente, también, ¿no es cierto? Se genera esta lista. O sea, no hay una... La solución debería haber sido agrupada en carpeta, que también estuviese acá en carpeta, y después la lista de materiales tendría que ser, obviamente, la oficial como la que se muestra acá. Bueno, esto fue una solución parche que di, pero un tirón de orejas para la fusión, porque todavía no lo soluciona. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.